Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el Pastor Bernardo Rodríguez de la Iglesia Miami Central en la Florida y feliz de estar de nuevo con ustedes en este día. Antes de hacerlo vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos por la vida que nos regalas hoy y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para entender lo que tú quieres que comprendamos hoy. Especialmente librarnos del temor que nos asedia y poder tener una plena confianza en ti. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Nuestro estudio de hoy nos lleva a una declaración con la cual Juan en el Apocalipsis comienza el primero de los mensajes de los tres ángeles. Me refiero a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria. Esa palabra, temed a Dios, como uno de los imperativos que necesitamos seguir en lo que estamos estudiando esta semana, la vida de Jesús en nuestra vida diaria. Ese imperativo es sumamente importante. Y nos preguntamos, ¿cómo es importante algo que nos cause miedo? Y aquí la lección nos ayuda para entender que no es el temor del cual nosotros hablamos o estamos acostumbrados que vivimos permanentemente. No, esta es una actitud diferente. Es darse cuenta, dice nuestra lección, cómo es Dios y cuáles son sus demandas con nosotros. Es un acto de fe que involucra nuestra total lealtad a Dios. El autor de la lección nos lleva a una pregunta. ¿Qué nos dice Jesús acerca del temor? Y la porción que estamos estudiando para este día, por supuesto, está en Lucas, en el capítulo 12, los versículos 4 al 12. Aquí hemos resumido lo que pienso a través de esta lectura de la palabra y comparto humildemente con ustedes como la respuesta a esa pregunta. Jesús nos dice que es conocer a Dios plenamente. Temer a Dios en el concepto de Jesús es confiar en Él absolutamente y hacer su voluntad sin reservas. El pasaje también nos muestra a quién hay que temer y quién no. Por eso Jesús dice que no necesitamos temer a las fuerzas que sólo pueden afectar nuestro cuerpo, que nos pueden afectar nuestro mundo presente. En cambio, en esos versículos, el Señor indica a quién de veras nosotros debemos temer. Y eso lo presenta Lucas 12.6. Nos dice que realmente a quien debemos nosotros temer, es decir, reverenciar, es a Dios, al Dios creador, al Dios todopoderoso, a ese Dios omnipotente y soberano. Porque Él es el que finalmente tiene en sus manos tu destino y mi destino y el de toda la humanidad. Sin embargo, cuando Él nos presenta a ese Dios, nos habla de unas facetas sumamente importantes de ese Dios. Nos dice, por ejemplo, que es el Dios que se preocupa por un gorrión. Piensa en eso. El Dios creador, el Dios poderoso. Pensando en esas criaturas sencillas, indefensas. Y sin embargo, dice que si Él se preocupa por un gorrión, cuanto más no se va a preocupar por ti y por mí. Ese mismo Dios, dice Lucas, es el Dios amante. Es al Dios misericordioso. Es el Dios para el cual tu persona es sumamente importante. Él te creó, me creó a su imagen y semejanza. Es un Dios que te hizo con un molde especial pensando en el ADN especial de papá y de mamá. Y después botó ese molde porque te hizo diferente. Y así como eres diferente, Dios te ama muchísimo. Y desea lo mejor para ti. De ahí que la invitación que nos hace Jesús como auténticos discípulos va con este imperativo. Hay que reverenciar a Dios. Hay que darle gloria a Dios. Desafortunadamente en nuestros días se da gloria a muchas cosas. Se da gloria, se adora a la tecnología, se adora el deporte, se adora el dinero, se adora la sensualidad, se adora esto, se adora lo otro. Pero el único que nosotros debemos adorar es al Dios que vive y permanece para siempre. El Dios que te ha demostrado amor, que lo ha demostrado con nosotros. El Dios como decíamos en el día de ayer que tenía dos objetivos en la persona del Dios encarnado Jesucristo. Darnos a conocer el carácter del Padre y a la vez pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y como Él ya lo hizo, estamos en paz con Él. Por eso el apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo que nosotros podamos acercarnos a Él de esa manera como menciona nuestra lección de este día. Y en Lucas 12, 13 al 21, Jesús nos hace una advertencia especial. Y recuerda la ilustración que Él utiliza de alguien allí que dice, bueno, me ha ido tan bien, tengo tantos recursos, han progresado mis negocios, esto que, ¿cómo voy a hacer para mañana? Ahí decidió entonces tumbar los depósitos, sus graneros, hacerlos más grandes, gozar, dice beber, disfrutar aparentemente de la vida y sus cosas. Y de pronto el Señor le dice, mira, eres un necio porque el dueño de tu vida esta noche te la va a pedir y ¿qué vas a hacer? Pues bien, la advertencia de Jesús es a que podamos ser librados de la codicia y de la avaricia. Ese pecado que tanto daño nos hace porque nos lleva a pensar que somos dueños de todo y a la verdad no somos dueños de nada. Somos como una hierbita del campo, como una flor que hoy es y mañana no es. Sin embargo, tenemos un valor inmenso hacia Dios. Aunque Jesús rehúsa intervenir entre dos hermanos que se pelean por una herencia, le dice, ni ustedes ni yo somos llamados a ser jueces. Pero él enfatiza la relevancia de ese décimo mandamiento contra el mal de la codicia y señala una verdad importante para todos. Y quiero recalcar esa verdad que aparece en nuestra lección de hoy. La vida no consiste en las cosas. Lucas 12, 15. Dice, repito, la vida no consiste en las cosas. Sí, las tenemos, son necesarias en muchos elementos, en muchas situaciones de nuestra vida, pero no son la fuente de la felicidad. Hay mucha gente que tiene cosas y se ha suicidado. Por lo tanto, Jesús nos invita a darle el verdadero valor a la vida. Nos dice que para quienes hemos sido bendecidos con una abundancia de bondades del Señor, pues vamos a ser fieles mayordomos en poder utilizar esos dones y esos talentos para que otras personas puedan conocer acerca del reino de Dios. Así que la invitación cariñosa de este día es honrar a Dios y darle gloria a poderle conocer a través de su palabra, como lo estamos haciendo en el estudio de la lección de la escuela sabática, el estudio de nuestra Biblia, por supuesto, a confiar plenamente en Él y hacer su voluntad sin reservas. Recuerda que Saulo, cuando encuentra a Jesús en el camino a Damasco y tiene esta conversión extraordinaria, la pregunta después fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor nos ayude hoy a hacer su voluntad como fieles y auténticos discípulos de Jesús. Oremos. Nuestro amado Señor, de nuevo te agradecemos por tu palabra, cuántas enseñanzas maravillosas nos has compartido y quisiéramos que tu Espíritu Santo grabara las de hoy en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podamos ser discípulos felices, discípulos auténticos y discípulos que glorifiquemos tu nombre. Gracias por darnos un inmenso valor y por compartir tu amor con nosotros en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.